Llego de todo lo que vi en el escritorio, ya con rabia, ya no quiero nada, y queda un papelito. Ese papel lo tomo, me pongo a leerlo, y lo primero que veo es que dicen que esta oración no es válida para las almas del purgatorio, sino para las almas de los vivos. Y la oración es muy costita, y yo les invito a que cierren los ojos para que la hagamos. Dice, Señor Jesucristo, yo te pido el don de poder salvar un alma por cada latido de mi corazón, unido a los latidos de tu sagrado corazón, y unido a los latidos del corazón inmaculado de María Santísima. Te lo pido por tu preciosísima sangre, pasión, muerte y resurrección, y por los méritos de tu divina misericordia. Cuando yo desfallezco, me vienen estas crisis que no puedo respirar, como me vino ayer, que es un peso tan grande, que es algo tan terrible no respirar, saber que tú tienes un pedacito de respiración y que te llega hasta ahí, y que no puedes hacer nada, porque no puedes respirar fuerte, no puedes respirar hondo, no puedes... siempre así. Entonces, me toco los latidos de aquí, de mi mano, y encuentro que todavía soy valiosa, que todavía sirvo, que todavía estoy viva, y que puedo seguir en esta misión, aunque sea sentada, orando por las almas que Dios quiere. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.